Buenos días, bueno pues se acerca el final de Pedro Sánchez y es muy sencillo, le voy a explicar por qué. ¿Saben qué ocurre en las dictaduras? Que los medios informativos acaban en el juzgado y en la cárcel. Eso es lo que ocurre en las dictaduras. ¿Y saben lo que ocurre en las democracias? Que son los políticos los que son juzgados, tienen que acudir al juzgado y alguno de ellos entra en la cárcel. Esa es la diferencia básica entre dictadura y democracia. Entonces por eso digo que se acerca el final de Pedro Sánchez, porque el pueblo no va a pasar por ahí, porque España se convierta en una dictadura y que sean los medios informativos los que acaben en el juzgado y no los políticos, corruptos y multimillonarios. Varios frentes abiertos. El Consejo General del Poder Judicial, el Poder Judicial del país independiente del político, del Ejecutivo y del Legislativo, ha manifestado que sería gravísima la intromisión de Pedro Sánchez de que fuera el Gobierno o el Parlamento quien eligiera a los jueces. Dictatorial total. Segundo, el Fiscal General del Estado García Ortiz va a ser juzgado de manera ineludible, orden de filtrar los datos de una persona privada y reconociéndolo en primera persona. Tres, la Fiscalía Europea, que parece que eso no sea nada, investiga todo lo que está ocurriendo en el Gobierno de España. Cuatro, el juez peinado investiga a Begoña Gómez. Cinco, un juzgado de Badajoz investiga a David Sánchez. Seis, los fiscales del Supremo abiertamente contra la amnistía a Puigdemont. Y este martes que viene, el Fiscal General del Estado los va a apartar de sus cargos o los va a ordenar que firmen que tiene que seguir adelante la amnistía a Puigdemont. Siete, Esquerra Republicana pide total abiertamente el cupo fiscal en primer término y el derecho a decidir acto seguido. Pedro Sánchez se va a ir por la puerta de atrás de la Moncloa y va a entrar por la puerta delantera de un juzgado y va a entrar ineludiblemente en prisión. Se está convirtiendo a España llena de paniaguados en una dictadura en la que los medios informativos van a ser una mordaza en la boca y otros tantos al juzgado. mientras que en una democracia son los políticos los que son juzgados. Así que se acerca el final de Pedro Sánchez y esperemos que por fin el pueblo español se levante que haya una nueva revolución en la cual la democracia salga ganando y sátrapas del calibre de Pedro Sánchez no vuelvan más a la política española. Así que desde aquí animo a todos los españoles a que se movilicen contra la dictadura de Pedro Sánchez y defendamos la democracia real y auténtica. No vale solo pensar en nosotros mismos en nuestra familia en nuestro bienestar con nuestro trabajo nuestras vacaciones el miedo a perderlo el miedo a una dictadura hay que defender el interés general de todos los españoles. No puede tolerarse ahora que Cataluña reciba el cupo fiscal y que lo sufran el resto de comunidades autónomas que los partidos que los que los políticos no tengan libertad de voto. Estamos en una dictadura total y absoluta. Repito en las dictaduras son los medios informativos los que acaban en el juzgado y en las democracias son los políticos los que son juzgados y hacen actuaciones no democráticas. Entonces se acerca el final de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez tenemos que luchar entre todos los españoles porque no se vaya por la parte de atrás de la Moncloa sino que entre por la puerta delantera de un juzgado y pague con todo lo que está haciendo España incluido con la catástrofe económica de la deuda que tenemos que es ya totalmente impagable y la falta de democracia ahora con el control de los medios informativos amordazar a la gente estamos en una auténtica dictadura y desde aquí repito abogar porque el pueblo se levante se manifieste y que sea el final de Pedro Sánchez pero no dimitiendo yendo hacia casa con un sueldo de ex ministro colocado en Europa sino que vaya al juzgado y de ahí sea digamos entre en prisión así que buenos días días y